A seguir y vamos a seguir con esta noticia que dice Puigdemont avisa Sánchez, dice la independencia es la única manera de seguir existiendo como nación. Atención, que si Sánchez estuviera todo cerrado, ya estaría el día de la investidura y todo. Es verdad que la semana pasada fue una semana horrible para Sánchez y esta parece que se le está poniendo un poco mejor. Pero, ¿qué negociará Sánchez? Lo que hemos hablado antes con el señor Aziz Zimmerman o directamente la independencia. Don Pedro, ¿usted qué opina? ¿Llegará Sánchez a darle la declaración unilateral de dependencia al señor Puigdemont? Porque es ilegal, es anticonstitucional, también lo es la amnistía. Tiene un tipo en el Tribunal Constitucional que ha puesto de rodillas al Estado de Derecho Español, el señor Puigdemont de Pompidó, también lo es el referéndum. Claro, ¿por qué no también aprobar en la Constitución la declaración unilateral de independencia? ¿Qué sería la famosa independencia que voy a buscar el señor Puigdemont? Bueno, yo creo que la clave del sentido de la existencia de los independentistas es no quemar etapas bruscamente. Esto es un continuo casi intemporal en el que las cosas se van consiguiendo poco a poco. A mí siempre me ha recordado la construcción de la Sagrada Familia de Barcelona. Era una obra que parecía interminable. Bueno, pues el independentismo y el secesionismo tiene este proyecto a largo plazo. Es un proyecto de dominación, es un proyecto de hegemonía sobre incluso la parte de la sociedad que no es nacionalista o que no es independentista. Y bueno, no creo que estén barajando términos, digamos, tan extremos de conseguir esto ya. Esto es una cosa paulatina y progresiva. Lo primero es mandarle un saludo muy cordial, no sé si nos estará viendo, al señor Ases Timmermans, no puedo estar más de acuerdo con él. Y a mí me parece, claro, cuando el señor Puigdemont dice que el reconocimiento de una minoría nacional, pues hombre, hay que alabarle su modestia, que no esté hablando de la Gran Cataluña y del Imperio Catalán. Hombre, pues verdaderamente se agradece ese término de minoría nacional, sobre todo cuando es un proyecto que pretende precisamente convertir en minoría a los que se sienten españoles. Es decir, hacer extranjeros a los españoles en su propia patria. Yo creo que no hay un proyecto ahora mismo político más racista y más xenófobo que el hacer que los españoles en su propio país, en su propia nación, sean extranjeros. Yo creo que debería darse cuenta, no sé si se ha dado cuenta o si le importa el señor Sánchez a lo que está jugando, pero verdaderamente este proceso de negociación de investidura, creo que ya no hay líneas rojas, creo que ya está superándolo todo, verdaderamente para vergüenza de todos los demás. Una grandísima vergüenza ajena la que yo creo que sente la mayoría de los españoles, a izquierda y a derecha, estoy seguro de ello.